En nuestra organización estamos recogiendo la recopilación histórica de la Guardia Indígena de los 10 pueblos, si bien sabemos somos pueblos hermanos pero también tenemos cosmologías y culturas diferentes y esa memoria que recojamos es para ejercerla bajo el gobierno propio, el gobierno de control territorial y poder vincular a los niños como semilleros de identidad quienes son y quienes van a dirigir los procesos de aquí a una proyección hacia un futuro. Desde la familia empieza a hacer el ejercicio de autoridad y de conocer la cosmovisión y de arraigo a la pertenencia de nuestras culturas. Mandata ahí la minga hacia adentro, ¿en qué consiste? En revisar y en contener el tema de la pandemia a través de nuestra Guardia Indígena. La Guardia cumple un papel fundamental en el cumplimiento de todas las actividades dentro de los territorios pues se hacen los puntos de control. Se blindan los territorios a través de la Guardia Indígena y se siguen desarrollando actividades desde la familia, desde la tulpa. A partir de ahí se genera la pedagogía, la enseñanza, el aprendizaje. Mientras nuestra Guardia Indígena día y noche pues custodia las vías en los puntos de control en que no ingrese persona foránea al territorio y que se expanda el tema del COVID-19. Al mismo tiempo ha sido difícil con el tema de los grupos armados al margen de la ley que han estado pues constantemente acechando contra la Guardia al no poder movilizarse tranquilamente. Sabemos que hoy nos toca enfrentar un virus y ahí sí notamos el virus del conflicto armado que se está dando en los territorios indígenas. El tema de la implementación del reclutamiento de menores de edad en los territorios. Entonces, basado en eso nosotros como Norte del Cauca venimos realizando el ejercicio preventivo en el control territorial con 93 puntos de control a nivel de los 22 territorios, los 7 planes o 7 proyectos comunitarios que tiene de Chambual aquí. Hemos venido haciendo todo el tema pedagógico, de acompañar, de visibilizar la situación y la gravedad que tiene hoy esta situación. Una mirada es el tema de la pandemia que hoy está padeciendo las comunidades indígenas del Norte del Cauca, a nivel del Cauca y a nivel del país. Una situación mundial que nos ha tocado aquí enfrentar en el marco de la crisis sanitaria que hoy vivimos. Hasta el momento, ya de los tres meses y medio que llevamos de pandemia, pues no hemos tenido afectados en los territorios indígenas. Primero fue la afectación de los grupos armados en el proceso de recuperar territorio por invadir y por pasar las rutas del narcotráfico. Hoy en el momento nos encontramos con una pandemia que no estaba prevista a nivel mundial ni a nivel nacional ni a los territorios indígenas, donde nuestros comuneros, comuneras, mayores, niños no estaban acostumbrados a estar encerrados, pero gracias a esa pedagogía, desde los sistemas de gobierno de nuestra organización, lo hemos podido asumir con responsabilidad y con la orientación de nuestros mayores espirituales. No solo se ha articulado con el tema indígena, sino campesinos afros. La Guardia Cimarron, una campesina que ha tratado también de contener, pero nuestra Guardia Indígena estratégicamente sigue en los puntos de control, cumple un papel fundamental a partir del mandato y políticamente la Guardia sigue obedeciendo la orientación de nuestras autoridades, porque el ser de toda esta estructura como organización son las autoridades y nuestra Guardia Indígena quien ha estado al frente de este ejercicio. Llamar a la familia que desde el fogón, como lo estamos haciendo aquí, en los espacios de la Tulpa, los recuperemos y no los dejemos acabar, igual que también fortalecer más el idioma propio, que es una vivencia que como pueblos originarios tenemos y tenemos que fortalecer para seguir perviviendo y fortalecernos como cuidadores y defensores del territorio y también así defender los derechos de nuestros pueblos.